Pues sí. Giro. Manolo, hijo. Rodolfo. Sí. ¿De dónde vienes? De la casa de Raúl. Ah, ¿vienes de ver a Luciana? Sí, fuimos al cine. Me alegro que veas a esa chica. Es muy buena. Sí, lo sé, lo sé. ¿Y el señor de Prado también está de acuerdo con esa relación? Sí, sí, está muy contento. Y más ahora que voy a ser su socio y voy a invertir en unos equipos satelitales. ¿Equipos satelitales? Son unos equipos de última tecnología. Lo mejor que hay. Puedes grabar hasta en Plutón. Pero eso es mucho dinero. No, son unos cuantos cientos de miles de dólares. ¿Qué, cómo? Es un sencillo para ti, Mackey. Ay, Dios. Ay, estoy agotada. Ha sido un día full de shopping. Hola. Hola. ¿Y esas cosas? Ay, es que estuve de shopping con Carmela y Camucha. Sí, ya veo. ¿De dónde dejó la cosa? Arriba, por favor, vamos a cerrar. Giro, ¿le ayudas? Y de paso que llevas esto también. Ah, esto. Esto también, Giro. Gracias. Gracias. Socorro. Manolo. Familia. Ustedes no pueden seguir gastándose la plata de esa manera. ¿Y por qué no? Si la plata está para gastarse. Familia. Hay algo que tienen que saber. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Creo que deberían sentarse primero. Ay, me asusta, Rodo. ¿Rodo? Bueno, tú me dices soco. Yo te digo rodo. Sí, rodo. ¿Qué está mal decirle rodo? No, no, rodo está muy bien. Ah, yo también te voy a llamar rodo, viejo. ¿Viejo? Viejo. Ah, mira, así habla la gentita. Y si vivimos aquí, tenemos que hablar como la gentita. Tú no te hagas falta, maña. O sea, no corre, viejo, no corre. Manolo, eso de la gentita. Estoy bromeando, estoy bromeando. ¿Y? No sé por dónde empezar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este, su programa, Cite en el Cuatro. Y antes de contarles todas las sorpresas que tenemos para ustedes, quiero agradecer su bien sintonía cada semana. Y ahora sí, como les dije antes, hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes. Un invitado internacional que no necesita de mayor presentación porque es amado por todo el mundo. Nos referimos al gran Pedro Vargas. Bienvenido a nuestro programa y a nuestro país, don Pedro. Y aprovecho tu presencia para saludar a la linda tierra mexicana. No sé por dónde empezar. Ay. ¿Qué pasó? Por un momento recordé algo que pasó hace mucho tiempo. Mucho antes de que nos conociéramos. Antes de que perdiéramos todo lo que teníamos. Detrás de la señora Socorro, cargando las bolsas. Y cargando cada vez más bolsas. Y aunque mis rodillitas se doblaban por el peso, y mis bracitos estaban a punto de zafarse de mi cuerpito, eso no le importó, no, no. Para eso está Montserrat, la empleada, la mula de carga. Eso, eso, eso. A giro también pareciendo que tanto Socorro-san como Manoro-san de repente así botado, parado. Así son los pobres cuando tienen plata, pues. Soberbios, altaneros, en un segundo se olvidan de sus raíces y comienzan a tratar a la gente como si fuéramos artículos de su propiedad. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi mamá y yo estábamos viendo televisión y entró mi padre y nos dijo, no sé por dónde empezar. ¡Pum! Y ahí fusiló a mi mamá, a la abuela. Según lo que me cuentan, ¿no? Dijo que el abuelo dijo que no andaba muy bien de plata y se cambiaron de una casa inmensa que tenían en Miraflores a una casita chiquitita en Breña. Yo no sabía. Mi madre fue pituca, rodo. Ah, no, ¿lo qué estás diciendo? No, sí, no, hermano. Manolo. Sí. Ponte los zapatos, por favor. ¿Por qué? Cuando te conocí, no parecías de lugar. Toda estirada. Ay, no, ¿qué estirada? No, 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 no. La estirada era mi abuela. No, no sabes cómo trataba a mi viejo. Me daba pucha. Dice que... Le decía, ay, que ese hombrecito que trabaja en el banco con mi hija. Oh, my, oh, my. No, ¿qué estás hablando? Luego con el tiempo le tomaron cariño a Perico. Así que alguna vez tu familia tuvo dinero? Sí, no mucho. No, nunca fui una pituca. Pero éramos una familia acomodada. Sí, siempre hablaban del pasado. Cuando viajábamos a Europa. Ay, cuando cenábamos con el presidente Odría. Bueno, mis padres nunca se resignaron a perder todo. Para mí tampoco fue fácil, debo reconocerlo, pero... La procesión iba por dentro. Ay, qué belleza. Pero estos... ¿Estos zapatos no parecen ser del estilo de la señora Socorro? Yo estoy chizando, ¿eh? Seguro equivocando entiendo. Cuando caímos en desgracia nos dimos cuenta que teníamos pocos amigos de verdad. ¿Les dieron la espalda? Sí, empezando por mis amigas. Imagínate cuando sepan esto. Lo van a saber, madre. Lo van a saber. El mundo da vuelta. Míranos ahora. Ahora estamos arriba. Sí, eso es verdad. Señora Socorro. Sí. Estaba arreglando las cosas que compró y encontré estos lindos, preciosos zapatos dorados, pero me parece que no son tanto de su estilo, ¿no? Sí, es verdad. Pero sí son perfectos para ti. Sí, son perfectos para mí. ¿Son perfectos para mí? Sí, son tuyos. ¿Me los regalas? Sí. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, yo qué sé! ¡Gracias, gracias, señora Socorro! ¿De qué sirve el dinero si no haces feliz a las personas que te rodean? Yo opino igual que tú, madre. Ay, Rodolfo, disculpa. Estabas a punto de decirnos algo importante y yo empecé con mis recuerdos que no vienen al caso. Sí, ¿qué ibas a decirnos? ¿Era algo sobre el dinero? No, no nos digas que ya se acabó. Eh, este... Eh... Dios mío. Y desde el primer momento yo siempre supe que la señora Socorro era diferente. Tan buena, tan cariñosa. Y no me estaba tratando como una mula de carga, ¿no? Me estaba entrenando para que cuando me dé mucha plata y me compre muchas cosas yo pueda cargar mis mil bolsas. ¿Qué pasa? Ah, Giro... No compreendo nada. Este... Yo... Habla, Rodolfo. ¿Qué? ¿Ya no hay plata? ¿Quiere decir que el sueño ya se acabó? Bueno, yo... Sabía que no podía durar para siempre. Sabía que no me podía hacer muchas ilusiones, pero... Lo siento. No, no, no. No puedo evitar. Ya sé lo que está pasando. Los maldini te están asustando. Te han interpuesto una acción de amparo, seguro. Pero tú no te preocupes. Tú eres Rodolfo Rojas y tú puedes pagar un ejército de abogados. ¿Puedes o no puedes pagar? ¿Por qué está llorando la señora Socorro? Disculpe, no lo puedo evitar. Ya no hay plata. ¿Cómo? ¿Tengo que devolver mis zapatitos? Miren... Rodolfo. ¿Tenemos que devolver todo? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, mis zapatos no! ¡No, mis zapatos no! Nadie me va a quitar mis zapatitos. Nadie. ¡A ver! Pero... ¿Qué quieres, muchacha? ¡Puerteña me vas a matar! La monserroana ¡Me gusta! La monserroana ¡Qué belleza! La monserroana ¡Qué belleza! La monserroana ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Gracias!